¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, gente linda? Acá estamos una vez más. Porque nos gusta poco esto. Sí, nos gusta poquito, así que vamos a reaccionar a Anuel, AA, Ozuna, DJ Luyan y Mambo Kings. Yo de los cuatro, conozco a dos. Anuel, AA y Ozuna. ¿Debo haber escuchado canciones sin saber qué son de ellos? Seguro que sí. Yo estoy poco seguro de quiénes son Anuel, AA, Ozuna, DJ Luyan y Mambo Kings, pero... Hicieron una canción que se llama Razones. Salió hace poquito, está fresca y a la gente le está gustando. Y vamos a conocer. Buena introduction, le sacaron el ojo a alguien. No, mentira. ¿Mio el ojo? ¡Opa! Bien creepypasta todo, ¿eh? Me gusta Anuel. Tiene el gorrito de River. Fijate, ya no me miraste igual, empezamos con un ojo que mira, otros ojos ahí, vienen por el lado de los ojos. ¿Será, será la sociedad como mira la relación de ellos? ¿Qué te pasa? Porque viste que también se presentó o algo así, dijo Anuel. Es que sí, es que hay que presentarse, pero para la gente como nosotros que no los conocemos. Claro, está bien. Y tiene el gorrito de River, no sé si te tiene el piluso de River. Ah, no, no eres la mujer que conocí, porque... Mujer. No, mujer. Y acá vienen como sombras de Expedientes X. Están muy creepypasta, tengo miedo. No sé si yo, va. Muy creepypasta, estés con tu brazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo dudas, pero bebé, no te voy ni a preguntar. Creo que ese era Ozuna. Me atrevo a decir que ese era Ozuna. Claro, quiere volver porque tiene razones de sobra para volver. Es muy tóxica parece. Parece que sí. el títere el títere que sos una no que el tit no y esa es la chica que es la tóxica a esta es la chica tóxica la que está todo más pero hay razones para volver a tocar con trama de lo que tú no quieres dar el tiempo que perdí quizás lo le duele el tiempo que perdieron se vendría a ser como las cosas más comunes de la casa puede ser un tenedor un cuchillo un vaso te quedas con todas las cosas más comunes no te quedes la cama el televisor de 57 pulgadas no está bien le dejan los enseres le deja la vajilla y me la llevo pero queda bien en serio la cosa porque ya dividen las cosas esto para mí esto para acá no sé si la mano del titiritero es anuel huesos una y hay anteojos hay anteojos normales ya te borré de la red y no me llame borracha pidiendo que yo me quede movió la primera picha es que es medio tóxica te llama borrar la primera picha es el turno de ella exactamente le tiró la pelota puso la pelota en su campo no eres la mujer que conocí ahora tenés hilos en la espalda y una mano arriba que te mueve eso no me termina de copar me gusta cómo hacen la analogía con el ajedrez le movió la primera picha a ver qué hace ella y él no ve el intento de ella de arreglarlo como que no quiere no y yo me lo imagino acá en un torneo de ajedrez en rusia ahí ganándole a gasparo le gana gasparov ahí pero con flo que gasparo se ve todo con el bling bling y dice te metí el caballo en alfiltre y el que conoció no es la mueble hay razón la sombrera de la chica claro es como que ya la piba no es otra piba y agarrado no puede soltar 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 deja ir arrebatado como el sitio re loco y pleno blanco porque se fuma un paso se fuma un falso porque dice estoy recansado no quiero saber más con esta piba tiene como alas sí creo que son como las mangas locas que tienen me perdí un poquito que ni los subtítulos ayudan no porque la efe habla rápido y como que no del todo bien la tóxica lo dejó le hizo el trabajo psicológico y lo dejó y por ahí las máscaras se las tenían que poner para mostrar que están bien pero en realidad estaban como el culo estamos haciendo muchas deducciones mira qué buen outfit de este chico si era derecha muy granjero me tenías gangueando no eso es otra cosa me tenía engañado me tenía engañado tú estabas bien cambiaste tanto todo estaba mal y tú estabas bien claro y porque la tóxica le gusta el caos viste entonces mientras todo estaba mal ella estaba y es como una carta conjunta de todos a la misma carta de alta a la tóxica y claro porque todos habrán tenido una tóxica en la vida entonces cada uno le apuntó la cantidad de flores que reunió ahí y si los ojos no me gusta cuando insultan en chamarapos estamos en contra no le cacho del todo a este no no mucho pero como que era la primera si si fue la primera me imagino yo usted olvidó lo de nosotros ni pregunte que se rastró no sé es ese rastro de tu amor ahora lo mueven a este bueno básicamente no como lo mueven más tratando de salir de una relación mala y salí de ahí salí amigo claro que me traes quilombo es que la que conoció él era una piba buena estaba todo bien al principio copa de de repente cambio y empezó a toxiquear no me la conté ya no lo que pasaron por lo mismo sí exacto tuviste esta experiencia contánoslo que esta marada pot estamos abiertos al diálogo también si querés claro porque no es la misma que conocía y lo pone mal eso ya no lo mira como antes las razones de quedarme aquí las razones de quedarme como el nombre de la canción pero todo su principio siempre tiene su final que esconde mi vida está bien está como avanzando mientras pasa la canción va moving through como una terapia que está haciendo terapia grupal mira como flota la mina empezó a contestarle con los movimientos no se quedó vos moviste el peón yo te muevo el alfil botonazo esperá a que ¿qué pasó? escribí las caras caras eso me gusta se empezaron a querer yo no soy cualquiera no voy a dejar no a sí mismo se empezaron a querer a sí mismo y dicen no voy a dejar que mi corazón muera yo soy más valioso me quiero te estás mirando a vos mira chica sí bueno ya está voy con la tóxica ahora es mía está aprendiendo para próximas experiencias me gusta el ajedrez tallado a mano muy bueno el ajedrez me encanta mira este moví no sé movió algo que lo hizo jaque y se levantó pues jaque mate ese es el que no entiendo del todo y las caras siguen apareciendo y no sé bien aquí la misma persona pero es como una representación abstracta de la relación están anunciando como cuando termina el recital estamos que se anuncian y están ahí y se mueven batería DJ Luyan quedó flipando con el movimiento de la chica me cago otra vez dijo básicamente otra vez este me gusta la cabeza de la tóxica los ojos de Anuel ahí está se soltó ahí está la soltaron y ya nadie la mueve no en el sentido no ese en el otro claro aclaración y bueno la tóxica la quedó ahí la verdad que de todas las reacciones que tuvimos esta me pareció el video el más raro más raro muy creepypasta me gustó la onda no entendí el todo a uno que hablaba como medio raro yo no entendí ni todo el montaje de la fotografía ni tampoco el parte realista entonces o sea no entendí nada no lo conocía antes pero seguramente si Anuel saca un nuevo tema que sea un poco más movido o Ozuna puedo llegar a entender algo en este este medio en menos 3 empecé en serio y estoy en menos 3 este tema fue como muy despechado viste si esa parte la entendí fue raro la verdad que fue raro pero bueno me gustó la presentación los ojos es la fotografía es lo bueno de este segmento ver cosas nuevas la verdad que a veces las entendemos a veces no esto nos lo han pedido Anuela A salió con razones y acá estamos nosotros reaccionando a razones chicos si quieren algún otro tipo de reacción no se olviden nos dejan en el comentario ya son un montón que nos ponen que háganle esto al otro y nosotros vamos a anotarlo y tenemos una lista vamos a trazado pero vamos haciéndola ahora si les gusta se suscriben también lo que sean si o me dicen que me quieren también no es solo hate puede haber amor no es tan tóctico como la chica claro no barden nunca chicos gracias por estar beso chico 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 Gracias.